... Tenemos la buena noticia de comunicar a todas las chilenas y chilenos que este es el primero de los tres aviones de esta naturaleza, importantísimo en el combate en contra de los incendios forestales que asolan a nuestro país en diferentes momentos, pero particularmente en la época estival. Este es el primero que llega, el próximo llega, entiendo que a la cuadra del mes de marzo y el otro a comienzo del próximo año. La capacidad de lanzamiento de agua más que triplica, algunas que conocíamos hasta el momento, son de propiedad de CONAF, van a ser no aviones sedentarios en un lugar, sino que nómadas, en el sentido que van a estar a disposición de las distintas zonas donde se presentan incendios forestales. Esto ha importado una inversión del orden de más de 8 millones de dólares y creemos que damos un paso importante en el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestras bosques, de nuestros campos.